Buenos días mi gente hermosa cuerpos latinos, el día de hoy voy a hacerme un automasaje para tener ese cuádrice limpio o aún así el masaje reductor te va a ayudar a darle esa firmeza, es más, te va a ayudar hasta tonificarlo Ojo, haz actividad física y cuida tu alimentación, es súper importante Lo primero que voy a hacer es activar los ganglios inguinales porque voy a remover líquido, vamos a empezar a remover grasa y vamos a enviarla a los ganglios para expulsarla por la linfa, ok, súper sencillo mis amores Mira como van mis resultados, eliminando full celulitis, ok, esto es real Sin tanta ladera voy a utilizar el machucador de ajo, voy a utilizar aceite de mi preferencia y paleta de madera, ok Comenzamos, primero comienzo a activar los ganglios inguinales ¡Dianita! ¿Dónde están los ganglios inguinales? Mira a ver, acá debajito del vientre vas a hacer pequeños movimientos, pequeños bombeos Suavecito mis amores, ok, lo hacemos Ahora vamos a colocarle aceite a la pierna, vamos a prepararla, ok Vamos a prepararla Y rematamos en las entrepiernas Hay personas que les salen unos gordos acá, mami, eso Los masajes reductores te los va a quitar, no te preocupes mi amor ¿Qué pasa? Vamos a preparar la piel, vamos a hacer pequeños movimientos Mira a ver, empezamos a pellizcarla, no te va a maltratar la piel ¡Dianita! ¿Qué quedo morada? Cuando, si te estás haciendo estos masajes por primera vez te va a suceder Preparo la piel y mira, coloco los dedos, cuerpo latino, como que si fuese una araña Mira a ver, y abajo, arriba, así mira a ver, duro los dedos Primero una pierna Vamos a activar la circulación Le coloco aceite para que no maltrate Ok Y vamos a limpiar ese cuadriceps, mami, que tengas esas piernas lindas Yo he mejorado, yo sé que tú también lo vas a lograr mi amor Tú, mira, ve Activos, ahora voy a colocar ¿Ves? Los dedos De esta forma, como si fuese una araña, mira Trabajo por 15 segundos ¿Y qué hago? Voy a drenar ¿A dónde voy a drenar? Siempre a los ganglios inguinales, ok Trabajo una pierna 15 minutos Y la otra Pero como a mí me gusta el flow, mi amor A mí me gusta la madera Que me ayude a remover toda esa celulitis, grasa y todo Mira a ver De abajo, arriba Trabajo, ¿cuál dice? Entre piernas De abajo, arriba De abajo, arriba De abajo, arriba ¿Ves? 15 segundos ¿Y qué hago, mi amor? Usted Drena Dreno Dreno Tratas la pierna con muchísimo amor, muñeca ¿Ok? ¡Ay no! Que tengo mucha celulitis Están alborotadas Si siete alborotan Es porque estamos rompiéndolo, mis amores Y mira, ¿ves? Con los dedos, ¿ves? Subo y bajo Subo y bajo Subo y bajo Subo y bajo 15 segundos ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Voy a drenar, mami Voy a drenar Voy a drenar Voy a drenar Voy a drenar ¡Dianita! No tengo machucador de ajo ¿Qué hago, Dianita? ¿Dónde lo compré? No te des mala vida Todo lo tienes en tus manos, mi amor Puño cerrado Movimiento circular Se te va a poner la piel roja Estamos trabajándolo Es inevitable 15 segundos ¿Y qué hago? Dreno 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 Dianita, las entrepiernas Tengo unos gordos Todo tiene solución, mi amor Usted llega Monta su pierna Bien relajada Mami, mira, ¿ves? Montas tu pierna Trabajas Por 15 segundos ¿Y qué haces? Envías Sencillito Esto te va a ayudar muchísimo A moldear tus piernas Demasiado ¿Ok? Acuérdate Con una araña Para activar la circulación La linfa Todo se conecta, mi amor Y envíes Todas esas cosas Que no permite que tengamos Esas piernas lindas ¿Ok? Entonces, mira, ¿ves? Trabajé una pierna ¿Ok? Quiero más flow Quiero remover todo Mami Agarro Mi paleta Le coloco aceite Y empiezo Mira De abajo Arriba De abajo Arriba De abajo Arriba De abajo Arriba Coloco el cuadrice De esta forma Punta del pie Arriba Mira, ¿ves? ¿Y? ¿Qué hago? Dreno Dreno Siempre Voy a drenar Dianita Que aquí se me hace Mucho la celulitis La celulitis Se expresa En todos lados Vamos a Vamos a Acabarlas ¿Cómo? Igual Movimiento circular Agarro la paleta Mira, ¿ves? Si acuerdan Cuando yo estaba Llenísima de celulitis Que esto estaba Horrible Eso hubiera hueco Por todos lados Mira como ha mejorado ¿Ves? Otra cosita Súper importante Dianita Los masajes Para el glúteo Y todo lo demás No me voy a atrever A meterme a eso Porque estoy Advertencia de cuenta Después me la pueden eliminar Porque obviamente Tengo que mostrar El glúteo Entonces Mis amores En YouTube Voy a empezar a montar Ese tipo de contenido Sígueme Dianita Piso bajo Cuerpo latino Espero que me apoyes Bueno mis amores Mira, ¿ves? Llevo aproximadamente Siete minutos Trabajando esta pierna Entra en calor Se pone roja ¿Ok? Siempre Drenando arriba Eso es Todo Trabaja Así adelante Y vamos por más Ahora Me voy para la otra pierna Ya ustedes saben Cómo es Estilo araña Activamos toda La circulación Diciéndole Mami Prepárate Porque viene un masaje Riquísimo Para que tengas Unas piernas divinas Así que mis amores Eso fue todo Mira cómo van mis piernas Divina Ojo Cuida tu alimentación Haz actividad física Cuerpo latino Voy a compartir Todas esas rutinas Para que vayas Mejorando Y Vamos con